señoras buenas tardes seguimos haciendo nuestro cojín estamos haciendo ahora todo el borde como les dije ayer ayer les expliqué cómo debería ser nuestra esquina normal esta parte de acá listo por ejemplo aquí esta esquina la esquina esta parte queda normal así como lo ven y este se dobla de esta forma doblan de esta forma y me llega aquí lo juntan y luego lo cosen le ponen un alfiler para que no se les acaba ponen un alfiler y listo así y aquí porque aquí tienen que coser en la parte de aquí y en la parte de atrás les va a quedar así de esta forma como un esquinero dice entonces que van a hacer ustedes van a coser lo voy a hacer con blanco o sea aquí en esta punta y voy a coser no van a sacar hasta afuera porque si no se va a notar no tiene que notarse el link si quiero lo arranca y si quiere siguen para abajo yo lo voy a hacer y aquí me hay aquí más esto es en esquina han visto que sólo este lado más grande sí lo dejo y corto listo luego y así así he realizado los siguientes los siguientes esquina mía está cocida está cocida y aquí he dejado acá uno para demostrarles este de acá este de acá mire este agarra este ponen su dedito esto lo doblan así de esta forma y va a llegar igual a la esquina formamos de esquina y ya van a tener una esquina y de igual manera ustedes le ponen su alfiler y lo van a coser igual como hecho con los siguientes mire igual hecho aquí aquí y así y este lado nos va a tocar así nos va a tocar miren así de esta forma debe quedar así que vamos a hacer ahora una vez que ya está todo lo que van a hacer ahora van a seguir ganando pero ya por este lado así y van a ir banando de esta forma y van a todo listo por arriba van a de esta forma los vistas lo van a ir ganar por todo el contorno por todo el contorno de bilbano ya una vez que ya están los los pliegues solo van a presionar de esta forma y van a ir van a van dándole formitas y a todito lo ir van a por favor una que está ilvanado recién vamos a cortar esta parte las esquinas que nos están sobrando por ejemplo acá me sobra toda esta parte yo lo voy a bajar lo voy a ir banal les muestro cómo me está quedando listo enseñar a miren ya lo he ir banado por todo el contorno ya está ilvanado y ahora voy a igualar los partecitas igual o igualar para luego aquí la esquina mira lo bajo así una vez que está ya está ya ya han visto ya lo corte y ahora igual de yo corte las esquinas lo que quedaba largo ya lo igualado ahora que voy a hacer aquí ahora sí recién voy a medir el cojín para hacer las es como se llaman las tapas y me hacen miren igual igual pero le dan costura para hacer este doblez es esta vez que dobles que he hecho en este equipo ya porque vamos a hacerlo de esta forma y una parte se hace el doblez y una parte del lado miren y la otra parte más pequeña también se hace el doblez listo y aquí y luego como les dije si quieren ustedes como foro pueden poner otra telita y o yo le he puesto terry ya o le ponen terry en este caso este cojín yo le he puesto terry ya y depende de ustedes no le ponen una telita que va a ser el fondo y de aquí y para si ustedes ponen una telita para el volteado tienen que dejar unos 12 centímetros 10 centímetros para voltear lo van a cerrar todo pero dejan para el volteado unos 10 centímetros y por ahí voltean listo y ya les va a salir esto todo para afuera bueno eso lo vamos a hacer mañana porque hoy hoy tengo que la supervisión del director me está esperando entonces querido llegar a estar listo entonces ahí nos quedamos hasta el día de mañana gracias